Estoy seguro de nuevo lo que se viene con el piti Lo que estamos en las tiras Y lo que dice Todo empezó en aquella hermosa y bella noche Una mirada y comenzó la conexión Si nada no cuentas nos tomamos de la mano Nunca pensé que sería la visión Pero es que tú Mirándome y no volviéndome loco y yo Tocándote quiero gritarme la ropa y yo Mirándome y no volviéndome loco y yo Tocándote cuando estamos tú y yo Mirándome y no volviéndome loco y yo Mirándome y no volviéndome loco y yo Vamos, mirándome y no volviéndome loco y yo Mirándome y no volvándome loco y yo Bienfándome y no volviéndome loco y yo Quiero darte la ropa que nos ve a todo el mundo Viviendo la vida loca poralece Si tú quieres me puedes besar, tú a mí no me vas a molestar Cuando ya están de besarte, no te beses Oe, oe, sigue bailando Oe, oe, hay nadie mirando Oe, oe, sigue bailando Oe, oe, cuando estamos tú y yo Mira que rico Cuando estamos tú y yo Esta noche la de la ley Mira que sigue, mira que sigue, mira que sigue Hacemos palmitas, nos ponemos a bailar Y un canto de piti Arriba, 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 arriba Más del imate Yo quiero divorciarme para descansar La vida desgazada Corre de mi, alto en mi suerte La actual esposa, ya no me quiere No se canse, señor abogado Yo quiero divorciarme para descansar 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 Jujo Yo quiero divorciarme para descansar ¡Habla hasta el salto de los dientes!